Bueno, vamos a iniciar con esta sesión de este interesante tema, ¿Cómo obtener prospectos en Estados Unidos? Vamos a tener dos sesiones el día de hoy y mañana. Es un tema muy interesante. Y aquí es donde vamos a empezar a romper los paradigmas de cómo hacerlo, de cómo es como, yo como mexicano o de cualquier otro país que nos estén escuchando, lo haría. Yo en mis conferencias presenciales les preguntaba, ¿Cómo vas a ir a hacer negocios a los Estados Unidos? Como aquí, o sea, en tu país de origen, o como en los Estados Unidos. Y la mayoría de la gente decía, pues como en Estados Unidos. Y luego yo les preguntaba, ¿Y cómo se hacen en los Estados Unidos? ¿Por qué? Si tú no conocías esta herramienta, tú no ibas a ir a hacer los negocios. ¿Cómo se pueden hacer con esta herramienta? Con ahorro de tiempo, con tener una, como si tuviéramos una bola mágica. De a quién encontrar, quiénes son ellos, cuánto venden, cuántos empleados tienen, cuál es su historial. Entonces eso te cambia totalmente la perspectiva de lo que es hacer negocios en los Estados Unidos. Bueno, les preparé esta frase. Si quieres hacer algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. Y yo en verdad los quiero felicitar a los, a las nuevas personas, a los empresarios y emprendedores que se acaban de integrar por tomar este reto. Sé que no es fácil todos los días a la misma hora de 8.30 a 10 de la mañana durante casi cinco meses. Pero yo les digo una cosa. ¿Van a ahorrar mucho dinero? Pueden evitar muchos fraudes. Pueden evitar muchas situaciones que los pueden hacer abortar su proyecto. Bueno, les tengo que aclarar que no soy abogado ni en México ni en los Estados Unidos. Me dicen que ya hablo como abogado. Y bueno, esta plática, esta sesión, se tiene que considerar como una plática informativa. Bueno, para quienes iniciaron desde el principio, ya hemos visto todos estos temas. Iniciamos con Paola Velázquez, con el plan de entrada, que ahí es muy similar a lo que es el plan de negocios. Y luego tuvimos con Antonio, crea tu tienda virtual y vende. Porque hoy, y más con esta pandemia, nos ha facilitado. Y quiero que todos ustedes le den ese reconocimiento y ese poder que tiene su computadora con internet para que le saquen provecho. También vimos lo que eran las bases para exportar con David Zúñiga. Vimos el blindaje para evitar demandas. ¿Cómo te puedes blindar? Eso nos lo dio Marco y un grupo de aliados que él tiene durante cuatro días. En estas sesiones hemos visto casos de éxito y foros de expertos. Ya vimos también mitos y errores. ¿Qué queremos? Y esta es tu base para que tú seas empresario global. Este es como si estuviéramos armando un Lego. Bueno, vimos contabilidad con Claudia y con Fernando Juárez. Contabilidad básica y estrategias fiscales en los Estados Unidos. ¿Con esto qué estamos haciendo? Preparándolos. Quiero que hagan músculo. Les recuerdo, van a ir a competir con los mejores. Quiero que vayan bien preparados. Quiero que conozcan, que sepan. Y fíjense, al final, nos dice la gente, híjole, es mucha información. No quiero que se la aprendan. Quiero que sepan que hay caminos, que hay diferentes formas de hacer los negocios, las estrategias para hacer negocios en los Estados Unidos. Y para eso les voy a platicar una anécdota. Esta es la anécdota del super vendedor de Coca-Colas. Pues era un cuate muy bueno para vender aquí Coca-Colas en México. Y pues salió la opción. Le dijeron, oiga, ¿alguien se quiere ir a Arabia a vender Coca-Colas? Y dijo, oye, pues en Arabia, desierto, calor. No, dijo, pues yo voy. Se apuntó y vámonos. Estuvo pidiendo dinero, dinero. Y a los seis meses no había vendido absolutamente nada. No, pues le mandaron a hablar. ¿Qué pasó? Ahí todo el consejo, ¿no? Y le dice, mira, pues yo llegué, pues no había, no hablaba a Arabia, ¿verdad? Pues contraté a una intérprete para que me ayudara. Y luego, al andar recorriendo las ciudades, vi que había mucha disponibilidad de espectaculares. Los carteles en las carreteras. Entonces dije, ya sé. Del lado izquierdo del espectacular, voy a poner lo que es. Perdón, déjenme tomar tantita agua. Lo que es un hombre corriendo en el desierto. Y luego, otra imagen al centro de un hombre tomando Coca-Cola. Y luego, un hombre ya desfallecido. ¡Ah, caray! Oye, pues muy interesante, muy interesante. Quiere decir que el que no tome Coca-Cola, pues así va a estar todo, efectivamente. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no vendiste? Porque ellos, ellos leen de derecha hacia izquierda. Y ese mensaje estaba equivocado. Ahí lo que te decía era que si tú tomabas Coca-Cola, te ibas a desfallecer. ¿Qué les quiero decir con este? ¿Cuál es la moraleja? Tienen que ir a hacer las cosas como se hacen en el país. Y esta es una herramienta que les va a servir muchísimo. Yo les digo que esta herramienta es una de las joyas de las coronas que tenemos en este seminario-taller. Y déjenme les platico. Yo me fui en 2006 a una incubadora, ahí en San Antonio, Texas, en la base Kelly. Y fíjense que nos enseñaron esto, nos enseñaron este seminario, digo, esta herramienta. ¿Pero qué creen? No me explicaron. No me explicaron la importancia que tenía. Entonces, ¿qué fue lo que yo la vi como una herramienta más? No les saqué el provecho que realmente se necesitaba a esta herramienta. Y hoy, ¿qué les quiero decir? Les vamos a enseñar cómo encontrarlos, pero también cómo desmenuzarlo. Y esta herramienta les va a servir para todo lo que quieran hacer en los Estados Unidos. Bueno, quienes no me conozcan, rápidamente, soy expresidente de la Cámara de Comercio Médico de Estados Unidos. Y bueno, esto lo aprendí en 2006. No lo usé porque no me lo... Me di cuenta de la importancia como hasta 2011. Y yo no quería compartir esta herramienta. Por eso les pongo que es una de las joyas de la corona que tenemos. Pero me di cuenta que si no se comparte, no tiene valor. Y por eso lo estamos haciendo. Y yo lo reto. Cualquiera de ustedes, cualquiera. Que esté teniendo asesoría. Por alguien en México o en los Estados Unidos. A ver quién te la enseña. El americano no te la enseña. Porque no creen que para nosotros sea importante. Ahí está el choque cultural. Y la mayoría de los asesores de México no la van a conocer. Bueno, les recuerdo que si me hacen preguntas, pues las vamos a contestar de manera inmediata. Nomás acabando la idea que estemos dando. Y les comento esto porque en las sesiones que hacemos en las tardes, les pedimos que las preguntas las vamos a contestar al final. Bueno, esta es la herramienta que vamos a mostrarles. Es una base de datos para que tú puedas encontrar tus prospectos. Pero, pero, ustedes pueden conocer bases de datos. Les vamos a enseñar cómo está codificado y desde hace muchísimos años basado en los códigos SIC. Y a raíz del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, se crearon los códigos NIKES. Bueno, esta es una pequeña introducción del código SIC, que es Standard Industrial Classification. Y, bueno, fíjense, desde 1930 lo crearon. Ya tienen 90 años, el código SIC. Y como les dije, cuando se firmó o se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio, pues los americanos preguntan a los canadienses, oye, ¿tú cómo clasificas tus empresas? ¿Cómo las encuentras? ¿Cómo las tienes identificadas para conocerlas? Ah, no, dice, yo uso los códigos SIC. ¿Y tú, Estados Unidos? No, yo también. ¿Y tú, México? ¿Tú cómo los encuentras? ¿Cómo los clasificas? No, dice, pues nosotros no. La de don Luis y la de don Pepe, no. No tenemos una clasificación. Bueno, y a raíz de eso, dijeron los americanos, pues no podemos hacer un Tratado de Libre Comercio sin que nuestros empresarios, que ellos usan esta clasificación para encontrar las empresas, tú no lo tengas. Entonces, se creó el código NIX y ahorita que veamos los ejemplos, las empresas americanas tienen los códigos SIC y los códigos NIX. Les voy a hacer una pregunta y les voy a pedir que me la contesten ahí en el chat. ¿Quiénes de ustedes conocen los códigos NIX de su empresa mexicana? Repito la pregunta. Y nomás pónganme ahí si lo conozco o no lo conozco. ¿Quiénes conocen los códigos NIX de su empresa mexicana? Entonces, a ver si me pueden contestar por el chat, por favor. Quiero ver si están despiertos. Nomás pónganme no lo conozco o sí lo conozco. Acuérdense, quiero que piensen como empresarios globales. Y si ustedes quieren salir al mercado internacional antes de empezar a gastar en otro lado, en otro país, necesito que sepan lo que existe en México. Bueno, la mayoría ha puesto y muchas gracias a quienes están contestando. Créanme que no necesitamos aplausos los panelistas online. Necesitamos respuestas. Enrique Fuentes, gracias. Javier, gracias. Eka, gracias. Jorge, gracias. No los conocen todos ellos. Sa, es que no se alcanza a ver aquí. Aquí hay alguien que dice, Ciro. Ciro dice que sí los conoce. Felicidades, Ciro. Porque va a ser una de las tareas que les vamos a dejar. Ana Laura dice que no los conoce. Jorge Edgardo no los conoce. Danferi no. No estoy seguro de que apliquen para servicios para todo. Muy buena su aportación. Para todo, para todo aplican. Para todo. Enrique no lo conoce. Genaro no lo conoce. Muchas gracias a todos los que respondieron. Les agradezco. Y acá, Sergio Loyo no lo conoce. Y Antonio Ledesma no lo... Ah, Antonio dice que sí lo conoce. Bueno, muchas gracias, Antonio. Y una disculpa ayer que lo confundimos. Pero bueno, ya estamos aquí. Este... Ustedes se meten a Internet y tengan mucho cuidado. Porque acuérdense, yo les voy a enseñar todo el know-how. Si se meten a Internet y ponen los códigos SIC, les van a aparecer todo eso. Quiero que entren a la página gratuita del gobierno americano. No quiero que les vayan a cobrar. Quiero que la fuente que ustedes tengan sea una fuente confiable, fidedigna. Y todas las fuentes que nosotros tenemos, que sean gratuitas, se las vamos a proporcionar. Las que no podemos, pues no se las vamos a proporcionar. Pero bueno. Vamos a ver aquí una comparativa del SIC versus el NIX. ¿Verdad? Recuerden que el SIC tiene 90 años y fue diseñado, creado por los Estados Unidos y Canadá. Bueno, luego lo adoptó Canadá. Y bueno, el NIX es para los tres países. México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, si ustedes se meten, aquí vamos a ver primero la página en México. Si ustedes se meten a esta página, esta es, esto lo hace el INEGI. Para quienes decía que si no estaba seguro de los servicios, el INEGI clasifica todo, todas las industrias. Yo a qué los invito como primer paso para su internacionalización. que ustedes revisen cuáles son los códigos que tiene su empresa. Ejemplo. Y voy a poner aquí a nuestro amigo Ramferi. Conozco la empresa de él, por eso voy a dar el ejemplo de él. Él comercializa, si ustedes van a su negocio, él comercializa este artículos para las, los eventos. Desde los platos, los floreros, todo lo que se puedan imaginar. Y aparte están muy bonitos, vayan los que estén en Guadalajara. Ya te hice el comercial gratis, Ramferi, eh. Pero fíjense, él, si su empresa, y solo, no importa que estés como persona física, también puedes tener los códigos. Si su empresa solo está como comercializador, yo les diría no, porque él hace la importación de Estados Unidos a México. Ya hay otra clasificación. Él hace el transporte. Ya hay otra clasificación. Él hace la entrega o el reparto. Ya hay otra clasificación. Y aquí llevamos cuatro. Y ahora él está en este seminario, para él exportar a los Estados Unidos. Entonces, ya no solo va a tener la clasificación de importador, ahora va a ser de exportador. ¿Por qué quise dar este ejemplo? Porque quiero que ustedes revisen sus empresas para saber cuál clasificación tienen. y que ustedes agreguen todas las clasificaciones en las que estén involucrados. Cuando veamos ahorita el SIC, se van a dar cuenta cómo las empresas tienen varias clasificaciones. Esta es la página web. Ahí se pueden meter y tengan cuidado. fíjense cómo aquí está la terminación del INEGI y luego que es una organización sin fines de lucro de México, ¿no? Ahora vamos a ver el NIX en Estados Unidos. ¿Cuál es el similar en Estados Unidos del INEGI? Es el Census. El Census, les aclaro, es una página enorme, o sea, súper muy poderosa, con muchísima información, muchísima. Entonces, ¿hacia dónde voy? Déjenme reviso estas preguntas nomás. Ay, Dios mío, ya no pude. Ya no pude, Silvia, porque ya me falló otra vez aquí. No sé por qué me falló. Bueno, ahí me las lee, Silvia, no, si hay preguntas, de favor. Mi pregunta es que si se van a poner en el chat las páginas web que están mencionando. La respuesta es no, pero les vamos a dar las, las, bueno, si quieres, súbelas, no importa, Silvia, este, súbelas, porque a lo mejor, como hay invitados, que bueno, todos los que aceptaron el reto, les agradezco, los invitados, muchas gracias. ¿cuál otra pregunta hay, Silvia? No, serían todas. Ok, bueno, entonces, en el census de Estados Unidos, que es census.gov, con B chica, G-O-V, G-O-V, ahí ustedes pueden encontrar esto, pueden encontrar muchísima más información, pero ahorita solo nos vamos a concentrar en esta, donde ustedes pueden entender y conocer lo que sería, ahí está la, la página web, del gobierno americano. Cuando ustedes ingresan, o sea, si ingresan a census, van a estar así, pero cuando ingresan ya a lo que es el, el Nikes, así es como les va a parecer. De hecho, hay una, hay un documento de más de 100 páginas para que conozcan todas la, las clasificaciones, cómo lo hacen, todo, ahí lo tienen y es gratuito. Esto, ¿para qué les va a servir? Bueno, para que conozcan información de su industria. Aquí, ¿qué les recomiendo yo? Bueno, para todos los que no sepan, yo allá, allá tengo una pantalla arriba, cuando ven que subo los ojos es porque volteo a ver la pantalla allá, allá arriba. Ya mi amigo Ranferi me va a poner una aquí para ya no estar subiendo los ojos para arriba. Este, ¿qué les recomiendo? Como las páginas son muy poderosas, tienen muchísima información, se pueden perder. Hay estas herramientas, el Fact Finder, esa es una de las que ustedes pueden ingresar para que puedan más rápido encontrar lo que están buscando. Obviamente, es en inglés. Les recuerdo, bueno, quienes no hablen inglés, en Google Chrome, nomás le pones el mouse del lado derecho y te lo traduce al español. Entonces, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, usen estas herramientas. Ahora, ¿aquí qué hay? y este es un principio que les quiero transmitir. La mayoría de las páginas de Estados Unidos, la mayoría, tienen esto. Tienen webinars grabados, lo cual a ustedes les va a servir muchísimo para que puedan conocerlo. Vienen videos de cómo hacerlo. O sea, ¿qué quieres encontrar? ¿Qué quieres hacer? ¿Sabes qué? Métete a how to videos para que busques lo que quieres hacer. Y bueno, si batallan, y aquí les voy a dar un tip, si batallan o eres muy, muy eficiente, tipo como Henry Ford, decían, oye, ¿para qué estudio eso? Mire, yo le pico un botón aquí y le hablo al mejor ingeniero y él me lo resuelve. Bueno, si eres de esos, ahí hay un teléfono, puedes mandar un correo y te van a apoyar. Ojo, ojo, es muy raro que te lleguen a preguntar, pero, pero si te llegaran a preguntar, necesitas decir lo siguiente. Oiga, ¿y usted es americano? ¿Usted es residente? Es muy raro que te lo pregunten. Díganles que no. Bueno, si no lo son, si son, díganles que sí, ¿no? Pero yo creo que la mayoría no son. Pero díganle, estoy en proceso de abrir una empresa en los Estados Unidos. y eso les gusta porque abrir una empresa significa inversión, generación de empleos, pago de impuestos, le dan valor a eso. Entonces, no batallen y con eso van a facilitar. Y esto, recuérdenlo. ¿Por qué? Porque les va a estar sirviendo para muchos de los organismos que yo les voy a estar recomendando que ingresen.